¿Qué tal amigos y amigas? Les habla Alberto Betancourt Bienvenidos a su canal El Velero de Papel No olviden si no se han suscrito, suscribirse al canal y activar la campanita Muy importante para que sigan disfrutando de todos los videos de nuestro canal Y hoy vamos a tener un libro de verdad excelente, extraordinario Para todos aquellos amantes del ajedrez Es un libro de verdad muy ameno de leer, muy entretenido Que es nada menos y nada más Eso no estaba en mi libro de historia del ajedrez de Antonio Gude Antonio Gude es sin duda el escritor de habla hispana más prolífero de la actualidad Tiene más de 20 libros editados, una cantidad de artículos Es el autor de libros de verdad extraordinarios como El Rey de los Gambitos que trata sobre el Gambito de Rey La Escuela de Ajedrez de Antonio Gude La Fiesta del Ajedrez, un libro de verdad también entretenido De este mismo estilo El Diccionario de Ajedrez, bueno Antonio Gude de verdad tiene una cantidad de libros editados Y es un autor que de verdad yo recomiendo mucho Es un autor extraordinario Él es maestro internacional por correspondencia Y hoy vamos a hablar de este libro Eso no estaba en mi libro de historia del ajedrez Trae un material de verdad extraordinario Para todos los que les gusta la historia, las anécdotas Bueno, aquí hay de todo Hace un recorrido por los niños prodigio Rechesky Dato curioso, yo no lo sabía Rechesky, todos sabemos que fue un niño prodigio Se dedicaba a recorrer el mundo Haciendo simultáneas Era un niño que tenía unas dotes ajedrezísticas impresionantes Pero estando en Berlín La doctora Francisca Baumart-Harten Sometió a Rechesky a una cantidad de estudios Con respecto a otras áreas Y resulta que sorpresivamente Rechesky no sabía diferenciar los colores De aritmética sabía prácticamente nada Confundía las cosas O sea, su cultura general estaba pésima Y se debía indudablemente A que era público y notorio Que el niño no iba a la escuela Yo por lo menos esta anécdota no la conocía Pero bueno, el libro está lleno de todo tipo de anécdotas Trae el capítulo, empieza con Greco Aquel aventurero y jugador de ajedrez El libro hace mucho hincapié En muchos temas interesantes Trae por lo menos la historia de Filbury Que fue lo que le ocurrió a Filbury Porque era un jugador de verdad brillante Empató su score individual Con el campeón mundial más longevo de toda la historia Que era Emanuel Lasker Ese extraordinario jugador norteamericano Se le marca la vida en el famoso torneo de San Petersburgo De 1895 En las famosas noches blancas de San Petersburgo Donde los rusos hicieron un agasajo de fin de año Pero fue un agasajo tan extraordinario Que terminó contrayendo una sífilis Filbury y en aquel entonces La sífilis era sinónimo de muerte Sencillamente el que contraía esta enfermedad Pues estaba condenado a una muerte lenta Que tarde o temprano le iba a llegar Traía una gran cantidad de secuelas Y sencillamente le iba ganando este torneo Lo iba ganando de una forma muy convincente Pero un día antes de la reanudación del torneo Por este fin de año Se entera de la trágica noticia De que ha contraído la sífilis Por lo que su juego fue un desastre Las preocupaciones El saber que se tiene una enfermedad incurable Pues bueno, lo llevaron a cometer todo tipo de errores Y su primer lugar se esfumó rápidamente Perdió con Lasker Y así siguió perdiendo una cantidad de partidas Sin ningún sentido Su fuerza de juego se debilitó Y la carrera de Filbury poco a poco empezó a decaer También nos trae los temas de los famosos autómatas Que no solamente es el turco El famoso turco Que siempre se ha hablado Y que fue el primer autómata Que se creía que era de verdad Una máquina que jugaba Pero no era así Siempre dentro del turco Hubo un maestro de ajedrez Un fuerte maestro de ajedrez Hubo muchos maestros de ajedrez Que estuvieron dentro del turco Era un secreto sí Porque en el contrato se establecía Que no se podía decir Bajo ninguna circunstancia Que el turco era manejado por una persona Y el turco se enfrentó a Napoleón Y una cantidad de personalidades de la historia Pero el turco Cuando viaja a Estados Unidos Edgar Allan Poe Le hace la guerra Y sencillamente los rumores que habían Que el turco era un engaño Un fraude Un timo Pues bueno Edgar Allan Poe Que sí tenía un peso fuerte Porque el turco tuvo hasta un traidor Que fue Mauret Que estaba en muy mala situación económica Había manejado al turco Pero como estaba tan mal económicamente Vendió la información Sin embargo Pasó desapercibido Tuvo que llegar Edgar Allan Poe El gran Edgar Allan Poe El autor del Gato Negro Y tantos relatos impresionantes Que todavía leemos constantemente Que había leído Las declaraciones de Mauret Y a raíz de que había leído Las declaraciones de Mauret Que nadie le había prestado atención Pues a él sí le prestaron Y él sacó un artículo Desprestigiando al turco Y a raíz de todas estas declaraciones El turco no le quedó más remedio Que irse De la gira Que tenía por Estados Unidos Hacia La Habana Cuba Pero el ajedrecista Que lo manejaba Para aquel entonces Schumberger Murió de fiebre amarilla Dejando al turco Sin cerebro Que era el que lo manejaba En aquel entonces Pues sencillamente Maxael No le tocó más remedio Que ir a Nueva York A buscar otro jugador Que lo pudiera manejar Pero por aquellas cosas También del destino Él también muere Y la leyenda del turco Se acaba La final Se quema en un incendio Pero aparte del turco Hubo dos más Alet el egipcio Y el famoso Mephisto Bueno Este es el capítulo De los autómatas Trae también un capítulo De Mijail Tal Todo este Magnífico jugador El mago de Riga Como hacía Todos esos sacrificios Que son psicológicos La mayoría O bueno Había que resolverlos En el momento Actualmente es muy fácil Con las computadoras Pero en aquel entonces Había que resolver Las partidas En pleno juego Y había un tiempo Determinado para hacerlo Sin embargo Son combinaciones Majestuosas No digo que Brillantes del todo Pero si llenas de imaginación Y en su ciclo Hasta llegar al campeonato mundial Fue de verdad brillante Después Tal Se enfermó Para el segundo Campeonato mundial Cuando Iba el Max Revancha Contra Bob Binic Y no fue el mismo Tal Bueno Bob Binic también se preparó Para este segundo match En Curacao Por cierto Una anécdota interesante En Curacao Cuando se enferma Mijail Tal Y tiene que abandonar El torneo El único jugador Que se apareció En el hospital A visitar A Mijail Tal Fue Bobby Fischer El norteamericano Ni siquiera la delegación Soviética Se dignó Ir a visitar A Mijail Tal Solamente Bobby Fischer También nos trae Unas anécdotas Interesantísimas De Petrosian Bueno Aquel jugador De verdad Que era un erizo Era un ultra defensivo Extraordinario Como fue el auge De Petrosian Como también fue su caída Como luchó Para tratar de volver A recuperar el título mundial Como es despedido De la revista Que dirigía En la Unión Soviética Porque Su enemigo personal Cuando lo vence De nuevo Porque ya Korsnoy Tenía una fuerza Que lo venía venciendo En los últimos match Por el Por el torneo de candidatos Cuando lo vence Él no publica Absolutamente nada Y esto le cuesta El puesto En la revista Que dirigía Nos trae también Un capítulo De Pterodoxo Y Cérebre Desconocido Como Planick Que cambió su nombre Y terminó a la final En un hospital psiquiátrico El gran Vito Lins Alvin Vito Lins Que de verdad Fue un jugador Que prometía muchísimo Y tuvo de verdad Un final bastante triste Él vivía con su familia Con sus padres Y Ya a los 30 años Se sabía Que todo aquel Auge que tenía Toda aquella brillantez Que tenía No iba nunca Ya a cuajar Como un gran maestro De la talla Aspirante al título Mundial de ajedrez Mijail Tal Cada vez que iba a Riga Duraba hasta largas horas De la noche Jugando partidas rápidas De 5 minutos Con Vito Lins Que era ese estilo De Riga Son jugadores de ataque Combinativos Bueno Esa es De verdad Una grandeza Que tiene el ajedrez En esa zona En Riga Y Vito Lins Al final Pues se suicida Se despide De todos sus compañeros De todos sus amigos Del club De ajedrez Que siempre visitaba Y agarró una gran represión Porque sencillamente Sus dos padres Su padre y su madre Murieron en una semana Ambos Que era con los que él vivía Bueno Él sabía que tenía problemas Y estaba visitando un psiquiatra Pero todo se le vino encima A raíz de la muerte En la misma semana De su padre y su madre Y luego el psiquiatra Que él visitaba Con el que Le contaba Todos sus problemas Pues también muere Y Vito Lins Se despide De todos sus compañeros Del club Que no le preguntan nada Porque era una persona Muy retraída Y pensaron Que se iba a jugar Un torneo Y en realidad Pues al día siguiente Consiguieron su cadáver En las aguas congeladas De un puente Se lanzó Y se mató Nos trae también La historia De Arturo Pumar Este niño prodigio Del ajedrez español Que sencillamente Fue muy Mal tratado Por aquel entonces En lo que se refiere Al apoyo al deporte Porque era un niño prodigio Que si hubiera nacido En cualquier otro país Sencillamente Hubiera sido Un fuerte aspirante A campeón mundial Sin embargo A él le tocaba Viajar solo Sin entrenador Prácticamente Sin apoyo Del estado Y trabajaba Era como cartero De hecho Bobby Fischer Dijo una famosa frase Cuando terminó De jugar con él Una partida Del intersonal Le dijo Pobre cartero Tener que regresar Al correo A poner sellos Nos habla de Paul Morphy Ese extraordinario Jugador norteamericano Que muchos consideraron Campeón mundial No oficial En aquel entonces Se reconocía El campeón mundial El que vencía A los más grandes De la época Sin embargo Paul Morphy Viaja a Europa Gana una enorme cantidad De más En los que participa Juega partidas amistosas Pero hay jugadores Como por lo menos Stoughton No se quiso enfrentar Con él Lo eludió Tampoco Se enfrentó Con Steining Le gana A Anderson Contundentemente Pero bueno El nivel de juego De Morphy De verdad Que fue Excelente Un nivel de juego Muy superior Sin embargo Bueno Al regresar a Estados Unidos Morphy Se olvida del ajedrez Y prácticamente Vive aislado En su casa Cuidado por su madre Y su hermana Hasta que muere De una apoplejia Porque Él siempre salía Los mediodías A caminar A la misma hora Y en un verano Con un sol fuerte Se metió a bañar Y sufrió Un derrame cerebral Y falleció Desafortunadamente Este gran jugador Que Si no hubiera sido Por este Oxtraxismo El que se metió Hubiera sin duda alguna Sido uno de los Grandes jugadores De todos los tiempos Yo sin embargo No considero Que se le deba Tener En un sitial Tan alto Por más que tenga Unas partidas Muy bellas Muy bonitas Por una sencilla razón Él no juega Torneos Torneos como tales En Europa Si no jugó Fue más amistosos Por lo tanto Yo particularmente No lo considero Como Lo hacen ver muchos Como el más Uno de los más grandes De la época O como campeón mundial De la época Es mi opinión particular Yo pienso que una cosa Son las partidas amistosas Y otra cosa son Torneos Oficiales El libro nos habla También de Bronstein Que disputó El campeonato mundial Contra Bob Binit Quedando empatado Este campeonato mundial Y para mucha gente De verdad Bronstein Merecía ganar Sin embargo Prácticamente Se entregó En la partida 23 Y la última partida Pues fue Tablas Y sencillamente Bronstein Era un jugador Muy brillante Uno de los más grandes De verdad De todos los tiempos Desafortunadamente Pues no obtuvo El campeonato mundial Igual que le pasó A muchos otros Como Akeres Korsnoy Que bueno Merecían también Un poco más allá Pero no lograron Cristalizar su sueño De ganar el campeonato mundial El libro también Nos habla de algunos Que han ya pasado Como a la historia Y no se le recuerda mucho Como Isidor Gunsberg Que estuvo de verdad A punto de ganar El campeonato mundial Contra Steinit Lo perdió por dos puntos Y él prácticamente Se costió El campeonato mundial El solo Con dinero De su propio peculio Nos habla también De Wittaker Wittaker que era un abogado Que jugaba ajedrez Tiene muchas partidas Interesantes Muy brillantes Y Wittaker Pues bueno Fue campeón De los Estados Unidos Wittaker estuvo preso Varias veces Por una cantidad De delitos Era una persona Que se endía A delinquir De hecho Cuando secuestran Al hijo de Lindberg Él se mete A mediar Buscando dinero Y bueno Terminó preso Por esta acción Y bueno Y muchas más Este Era una familia La de él Que estaba Al margen De la ley Y él estudió Derecho Precisamente Como para Estar Al consciente De todo lo que era El derecho Más no Por hacer el bien Ni por buscar la justicia Sino simplemente Para cuidarse la espalda En las triquiñuelas Que hacía Bueno Y así el libro El libro De verdad vale la pena Leerlo El libro Se lee En un tirón El que le gusta El ajedrez Simplemente Lo empieza a leer Y termina muy rápido No puedo extenderme Tanto de verdad En este libro Porque es muy Muchísimo Sin embargo Se lee Un tirón Muy rápido Pero habla también Del actual campeón mundial Magnus Carlsen Habla de Peter Leco De Poro Mariot Bueno Es un libro De verdad Que para todos Los amantes del ajedrez Todos los que les guste El ajedrez Vale la pena leerlo Y prácticamente Se lee en una noche Muy fácil de leerlo Es el típico libro Que tú tienes Al lado de la cama A la mesa de noche Y Cualquier momento Agarras Lo abres Lo ojeas Lo lees Por donde se abra Está lleno de verdad De una magnífica redacción Unas historias de verdad Excelentes Y de verdad Es el típico libro De cabecera Que debe tener Todo amante del ajedrez Bueno amigos Y eso ha sido todo por hoy No olviden como de costumbre Darle me gusta Suscribirse al canal Y Muy importante Activar la campanita Para que sigan disfrutando De todos nuestros videos Hasta la próxima La próxima La próxima Gracias.